Pavo. Pavo y camarones, camarones rellenos, bueno eso es lo que hacemos cada año. ¿El pavo cómo lo prepara? Yo no lo preparo, no, yo no preparo nada, yo nomás como. Realmente hay casi siempre un vinito, un vinito tinto, hay de todo, cerveza, para los que quieran tomar cerveza. ¿Pierna y pavo? ¿Pierna y pavo? ¿Qué es usted? ¿Está presumiendo entonces? No, ya ves. Todo mundo pierna y pavo, así, entonces tiene mucho billete. No, pero lo tradicional no. ¿Cómo prepara usted la pierna? México es un país rico. ¿Cómo prepara usted la pierna? En Chile, Colorado. ¿Y el pavo? Horneado nada más. ¿Lo acompaña a comer una sopita, algo? Puré de papa y sopa de seca. ¡Feliz Navidad! Ay, pues un lomito relleno, pues lo relleno con frutos secos y todo eso. ¡Feliz Navidad a todo mundo! Cualquier otra cosa, ceviche, o cualquier cosa, carne asada, o cualquier cosa. Pollo rostizado. ¿No le gusta hacer pollo rostizado? Sí. ¿No le gustan los frijoles? Sí, también, sí. Frijoles puerco. No. 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 Sí. No.